Ya bailamos pura salsa y pereña. Ya, ¿y cómo le hago? Ya, ya Karina. Salsa, salsa chilena. Karina y Toli, mis primos. Eso mierda. No es tan buen. Oh, Leiby, Lissandra. Esa es en honor a Leiby y a Lissandra. A Maylene. A Powell. Eso. Mi sobrino. Esa es la gracia de un beso. Eso, desta. Bueno. ¡Gracias!